Hola a los niños de la Maestra Marina, a los papás de este grupo y a todos les damos la bienvenida y esperemos que este día pueda ser grato para ustedes. Ustedes ya vamos a conocer cosas, vamos a aprender, nos vamos a divertir y lo más importante, van a dar un rato agradable con ustedes. Bueno, para esto tenemos un propósito. ¿Por qué no? No lo has hecho yo, trabajamos con el programa de educación personal y el propósito es, usen la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para expresarse con ello de los lenguajes artísticos, la música, asensuales, danza, diario y apreciar manifestaciones artísticas y culturales en el entorno de otros contextos. A ver, por ahí se escucha un poquito de ruido. A ver, por ahí se escucha un poquito de ruido. A ver, por ahí se escucha un poquito de ruido. ¿Cuál es la música de nuestra traducción? Que el 100% de los alumnos se involucren en actividades musicales de diferentes ritmos y estilos. A ver, maestra Marina, estos chiquitos están aquí, están andando. Nuestro proyecto se llama México Musical. Nuestro grupo formativo es, expresión de aprendizaje artística, nuestro aspecto es, expresión corporal y aprendizaje por la danza. La conferencia, expresa con ello del cuerpo, sensaciones y emociones en acompañamiento del canto y la música. Y tenemos los aprendizajes que ellos van a seguir. Baila libremente al escuchar la música y sigue el ritmo de la música mediante movimientos corporales. Eso es lo que hemos realizado durante este tiempo, que hemos trabajado con nuestro proyecto. Y pues vamos a conectar con nuestro proyecto que se llama... ¡Mérico Musical! ¡Baila libremente al escuchar la música y colega al cuerpo, sensaciones y emociones en el poder. Esperamos que les vaya a gustar. Hola, buenos días. Mi nombre es Evo Ramírez. Les voy a hablar de la República Mexicana. México significa que la dos decentos de la luna. Se tiene que ser procesado. Les tenemos que ir a darles. Buenos días. Me llamo Carlos. Les voy a hablar del Estado de Veracruz. Veracruz significa que la Vista de la Veracruz. Aquí está Veracruz. Veracruz. La Vista de la Veracruz se escucha así. Veracruz. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer aquí, parado? Ya. Ya sé yo. Ok. ¡Ven a un aplauso! ¡Gracias! Buenos días, yo me llamo La Feliz, le voy a hablar del Estado de Agua Caliente. El Estado de Agua Caliente significa Haga tu madre en tu comida típica, ¿eh? Carnitas, tacos dorados, tacos de papa, de abril ya, tamales, rojos y verdes. Tus taches, eres de tu música y tu bella te escucha así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por su atención! Bueno, si yo tenía un lugar en el domatil, les voy a hablar del estado de Jalisco. Jalisco se encuentra aquí y su comida típica es botones, tacos de limpias. Nosotros de los que nos tocó, estos trabajos son cuaciadas, su propia hipoteta es una bandera de divorcio, pero yo me encuentro su música, su música se baila allí. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Gracias por su atención ¡Gracias! 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 Así como es, su música y su baile se escuche así. ¡Gracias! Gracias por la invitación. Buenos días. Mi nombre es Oscar de Santa María. Y yo me pon acá en Tato, en Udango. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenos días, yo me llamo Donnie y les voy a hablar de Gustavo Hidalgo. Hidalgo se encuentra en el mapa de la República Mexicana. Hidalgo se encuentra en el mapa de la República Mexicana. Hidalgo se encuentra en el mapa de la República Mexicana. Hidalgo se encuentra en el mapa de la República Mexicana. Hidalgo se encuentra en el mapa de la República Mexicana. Hidalgo se encuentra en el mapa de la República Mexicana. Hidalgo se encuentra en el mapa de la República Mexicana. Hidalgo se encuentra en el mapa de la República Mexicana. Hidalgo se encuentra en el mapa de la República Mexicana. Hidalgo se encuentra en el mapa de la República Mexicana. Hidalgo se encuentra en el mapa de la República Mexicana. Hidalgo se encuentra en el mapa de la República Mexicana. Hidalgo se encuentra en el mapa de la República Mexicana. ¡Gracias por mi atención! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No me llamo de una feliz y morada en el estado de Calarín! ¡Vaya dice que está aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Su comida es... ¡Tamales! 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 Un aplauso. Agárrala, mami. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Gracias, mis amigos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estabe de estar bien sentudando. Vamos a dar un premio. A ver quién está visitado. A ver, ¿todos está bien? Si bien si está aquí. Ya necesitará hablar. Muy bien, muy bueno. Bueno, papitos, pues esto es lo que los niños han aprendido. Yo creo que han aprendido mucho, se han destralado, se han ido por acá y para allá, movimientos, porque no son los ejercicios, a lo mejor, como ustedes quisieran, la edad de ellos, pues aún así les faltan, no hacen todavía, pero ellos a este momento cumplen con estos aprendizajes enterados. Van a la equivalencia de escuchar la música y siguen el ritmo de la música mediante movimientos corporales. Si se dieron cuenta, niños es contábilamente que no caiga junto con sus compañecitos y eso es cuidado para ellos, porque la música es ahí más con esto. Entonces, yo creo que esto también es parte de ustedes, su actividad, ustedes le exigieron, porque si esto no cooperaría, no cooperaban, y no nos ayudaban, no nos apoyaban, nosotros como no nos apoyábamos. Yo creo que los niños verían que su papá, verían que están tratando de su papá, yo no, le dio una plaza a su papá por el acuario, por su vestuario, por su café, por su comida, por dedicarles tiempo, porque este tiempo no es nada más del aire a un paquete, pero no, la música, el hecho de su forma, o sea, la música, de que la quemaron, de que la trajeron, de que nos escuchabas, de que nos escuchabas, de que nos escuchabas, de que sí, todo eso es nuestro trabajo. Yo les agradezco si la vez venido a haber estado aquí, en apoyarnos, y yo espero que ya se hayan disfrutado. No sé si hay alguien que quiere hablar, alguien que quiere opinar algo, un amigo que quiere opinar. Yo estaría en eso. Yo estaría en eso. No creo que yo esté bien, pero los que a veces como maestros, yo tengo muchas pares de maestros, son muchas personas también como ustedes, y bueno, algo, algo puede estar ya lo de aquí, pero creanle que yo estoy en este concepto activista. No porque el trabajo en el futuro ya de casa, siempre que el trabajo, pero le tengo que hablar más, porque es lucha, ¿sí? Lo mismo que el día de la mañana, lo mismo que el día de la tarde, a la noche de la tarde, ¿por qué? Porque el día de la tarde, ¿sí? Entonces, pues gracias a ti, ya la preocupación. Alguien más, dice, ¿está preparado? ¿Cómo voy a subir, no? ¿Cómo le gustó? ¿Qué le gustó?